Y en otras informaciones, este sábado 26 de enero desde las 19 horas en el Colegio People and Health People de Santo Domingo se realizará la inauguración de la 24ª versión de la Expo Arte Verano Santo Domingo 2013 y la entrada es totalmente gratuita, actividad única en el litoral donde Egipto será el país invitado en esta edición. Con Egipto como el país invitado se realizará una nueva edición de la Expo Arte Verano en Santo Domingo, actividad en la cual participará hasta el embajador de Egipto, Harsem Kairat, en el día de la inauguración. Actividad que estará abierta al público desde este sábado 26 de enero y hasta el domingo 10 de febrero. En cuanto al horario, este será desde las 11 de la mañana y hasta las 14 horas, y en la tarde, desde las 16 horas y hasta las 21 horas. En cuanto a donde Egipto se tomará la actividad para conocer más sobre toda su magia y su cultura, tal cual lo relató el secretario de la Agrupación Cultural de Rocas de Santo Domingo. Tenemos como país invitado especial a Egipto, el embajador de la República Árabe de Egipto, va a amenizar toda la presentación de estas semanas que dura la Expo Arte con danza, va a haber comida típica de Egipto y bazar también con diferentes productos. Además, artistas, ha invitado a más de 120 artistas, pintores, que van a llenar las salas de la Expo Arte en el Colegio People, Real People. El programa es bien variado y algunas de las actividades que se realizarán serán exposiciones y conferencias, como las del propio embajador de Egipto y el egiptólogo Gabriel Valenzuela, quienes darán una conferencia de la cultura de este país y una presentación musical, entre otras. Asimismo, en esta nueva versión de la Expo Arte, albergará las obras de expositores, siendo esta una de las más altas en sus ediciones anteriores, actividad en la cual es el propio Pedro Aguirre quien invita a la comunidad a participar de estas jornadas. La gente tiene que estar motivada, porque yo creo que la agrupación cultural, el esfuerzo que hace, tiene que ser compartido con la sociedad y la comunidad donde estamos actuando, y ellos son fundamentales para hacer este esfuerzo grande de la municipalidad. Y todos los participantes, o sea, es un llamado especial, asistan, vengan con las familias, porque yo creo que este evento es único en la zona central de Chile. Las obras de los distintos expositores estarán incluidas en 13 salas, por lo tanto, se hace extensiva la invitación a presenciar una de las muestras más interesantes del litoral central, y es una buena alternativa para apreciar el arte y la cultura en esta época estival.